Para el tercer mes del año 2021 se espera que llegue a Honduras la vacuna de AstraZeneca. La doctora Silvia Portillo, patóloga del Hospital El Tórax, detalla que con la vacunación no se acaba la pandemia y con esta vacuna se ocupará de dos dosis para lograr la inmunidad. Cuando venga la vacuna, entonces ahí sí todo el mundo va a vacunarse, porque para este coronavirus se necesita un 70% de inmunización, ya sea porque usted se infectó y sobrevive o porque la vacunan. Y también si la vacuna le da resultados, porque si no le da resultados, al igual que el virus, si no levanta anticuerpos, no queda inmunizado. Con la vacuna de AstraZeneca son dos aplicaciones que la población ocupará y tiene una efectividad del 70.4%. El doctor Marco Tulio Medina agrega que con la llegada de esta inmunización debe ser una alegría para la población, ya que es de los mejores avances en la ciencia de la medicina. Y que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, una vacuna que tiene arriba del 50% de efectividad ya es una vacuna con una efectividad significativa. A nuestro juicio, las vacunas en general representan el mayor avance científico en salud pública en los últimos 100 años de la historia humana, que ha logrado prevenir una cantidad de enfermedades y salvado a millones de personas, y en este caso igual ocurrirá con el COVID. La vacuna de AstraZeneca tiene una serie de ventajas sobre otras candidatas. Es más fácil de producir y almacenar en masa, y su costo de 3 a 4 dólares por dosis. Desde Ciudad Pamedios y Notifide le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Les informó Janet Lagos. Gracias. 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 Gracias.